Muy buenos días, muchas gracias presidente, honorarios jefes y sus jefes de bloque, y he pedido a la dirección legislativa que me asista repartiendo una carpeta para cada cada uno de los jefes de bloque. ¿Esto por qué? Porque como lo que vamos queremos proponer que se incluya, solicitar que se incluya en la agenda un punto resolutivo. Este punto resolutivo es exhortando al ministerio de gobernación a que actúe en coherencia y en consonancia con lo que establece nuestra constitución política de la república. Esto derivado que la semana pasada fue publicado un acuerdo, el acuerdo dos cientos catorce guión dos mil veinticuatro. Quiero primero hacer un poquito de historia en cuanto a este acuerdo. Este acuerdo fue aprobado, fue publicado hace algunos años ya por un ministro de gobernación anteriormente, y la publicación o la aprobación de este acuerdo originó precisamente la salida de este ministro de su cargo. Entonces, hoy vemos que es justamente el mismo instrumento con el mismo articulado muy similar. El articulado cambian algunas cosas y por supuesto que cambian para mal, no cambian para bien. En ese sentido, es importante recordar a todos los guatemaltecos que es un derecho y una obligación de todos los guatemaltecos, violar por la constitución política de la república de Guatemala y el ordenamiento legal para que prevalezca y se respete en todos los actos de autoridad emitidos por todos los funcionarios de empleados públicos. El acuerdo ministerial doscientos catorce de veinticuatro publicado el jueves veintinueve de agosto en el Ereo Centroamérica creó una instancia cuya finalidad es proponer recomendaciones para la investigación y protección de un sector de la población. Es importante recordar que no se puede interferir con otras funciones de otras instituciones del estado y aquí pues hablan de una violación a esto hablando de la que se convertirá en una instancia de investigación que reduce su derecho a defender a actos humanos enfocando sus esfuerzos y la institucionalidad que tiene a su cargo únicamente en los sectores de la población allí descritos. Instamos al ministro de gobernación para que enfoque sus esfuerzos en la emisión de disposiciones y políticas integrales que atiendan y resuelvan las necesidades de toda la población y sean integrales, libres de ideología e intereses de sectores específicos. ¿Por qué no enfocar el esfuerzo institucional en las tareas de darse a la tarea de investigar los patrones de violencia e inseguridad que impera actualmente en el país y en la muerte de tantos guatemaltecos? ¿Por qué no enfocar sus esfuerzos en la protección de todos los guatemaltecos? Porque esa es obligación por mandato legal, ya que tiene pleno conocimiento de los altos índices de violencia, aunque no lo quieran reconocer y que digan que es una percepción. La constitución política de la república, como ustedes pueden ver ahí en la carpeta que les hice llegar, pues resalta el artículo uno, dos, tres, y cuatro, justamente lo que nos mueve a todos los guatemaltecos, lo que nos rige. Y en el artículo cuatro vengula el principio de igualdad y reza que todos los seres humanos somos libres, somos libres e iguales en dignidad y en derechos, hombre y mujer, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Si la propia constitución reconoce ese principio de igualdad entre hombres y mujeres, se le recuerda entonces al ministro que es responsable de la seguridad de todos los guatemaltecos, sin distinción alguna, por lo que estamos a enfocar sus esfuerzos de institucionalidad que por mandato legal tiene a su cargo para investigar los patrones de violencia e inseguridad que imperan en el país, así como en la protección de todos los guatemaltecos, en especial de los grupos más vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, sin importar grupo étnico, género, y creencias. Por último, y estamos también, al glorioso ejército de Guatemala, institución de política por mandato constitucional, a realizar esas revisiones de su doctrina militar, velando por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, principios, e insensualidad que le rige, y aleja de toda ideología que pretende orientar este gobierno. En ese sentido, además, quiero resaltar, honorables jefes de bloque, que se cometen algunas ilegalidades en este acuerdo, y es que hablan de delegar la función pública. Yo los invito a leer el artículo ciento cincuenta y cuatro constitucional, que dice que la función pública no es delegable, pero si ustedes ven el artículo siete, literal C, pues hablan de que la sociedad civil delegará la función pública y decidirá quiénes son los grupos vulnerables y los representantes de estos sectores. De igual manera, hablan de confidencialidad, y el artículo veintitrés de la ley de acceso a la información pública, como el artículo veinticuatro constitucional, son los que definen qué es confidencial. Entonces, en ese sentido, hago este llamado a los jefes de bloque, proponiendo este punto resolutivo para exhortar al ministro de gobernación a que recapacite y que pueda enfocar sus esfuerzos, los esfuerzos institucionales, en brindarle seguridad a todos los guatemaltecos, y no en el pago de favores políticos, o en el compromiso con algunos sectores, o por puramente inclinaciones que se tengan. En ese sentido, pues, lo invitamos a que derogue este acuerdo, con el cual no estamos de acuerdo la mayoría de guatemaltecos, conservadores, creyentes de Dios, porque en Guatemala siempre se han respetado los derechos de todos. No importa su ideología de género, no importa, no se hace distinción, y la constitución tampoco hace distinción alguna, así de que lo exhortamos a través de esta propuesta de punto resolutivo, y pido a los jefes de bloque, a poder contar con el respaldo de ustedes, en ese sentido, para que podamos conocer este punto resolutivo, el día de mañana en el pleno, y mandar un mensaje contundente en cuanto a estas acciones. Muchas gracias, jefes de bloque, y gracias presidente. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!